Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y bueno, ¿qué le parece familia si ahora les pagamos un poquito el negocio? Y la ley del taleón hace referencia a la venganza, a cobrarse de la misma manera en que fue agredido. Y se menciona en el Antiguo Testamento, en el Apocalipsis para ser preciso, así como en el Código de Hammurabi. Pero, ¿qué secretos hay detrás de esta forma de justicia sangrienta? Bueno, pues para darnos los detalles nos acompaña el parapsicólogo e investigador Eric Soham. Eric, maravilloso, gracias que estés aquí. Mucho gusto el visito, René, como siempre, un gustazo. Hombre, qué barbaridad. Bueno, sí, este es un tema interesantísimo. Lo que nosotros conocemos como la ley del taleón, viene mencionado en la Virgen Apocalipsis, cuando dice, aquel que encadenare será encadenado, aquel que hiciese daño, el daño se le regresará, y será puesto de la misma manera. Ojo por ojo y diente por diente. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros aplicamos esa ley a toda nuestra vida? De hecho, por ejemplo, en el libro Revelación que acabo de editar, ahí viene la mención de una investigación que se hizo para encontrar precisamente apocalípticamente qué es lo que tiene que ver nuestro país con ello. Y parte de ello es la Apocalipsis donde menciona eso, la ley del taleón, ley de causa y efecto. En la Biblia hablan de un demonio que fue encadenado en el Corán también. Que fue encadenado. Y todo el karma que hemos generado viene de regreso hacia nosotros. Pero también las buenas cosas. Ah, por supuesto que sí. El karma no solamente se aplica a las cosas negativas, se aplica a todas en absoluto. Siempre está funcionando en todo momento y en todo lugar. Y aunque sean niños. Y lo impresionante de esa parte de la Biblia, que a mí me deja verdaderamente frío, es que la posibilidad de que este dragón se desencadene, es el final del final. O sea, en el momento que se acaba el cierre. Sí, definitivamente. Cuando este ser sale, dice en Apocalipsis 20, primero habla de un ángel que llegó con cadenas, lo encadenó y lo arrojó al abismo. Pero después dice, al final de los mil años, será liberado y puesto por un corto tiempo en libertad para que confunda a los hombres y a las naciones. ¿Qué es lo que hace aquí? Darles a todos la misma posibilidad de que por su conciencia, por sus acciones, que es precisamente el albedrío, la libertad que nos dieron, de que podamos en ese momento elegir por nosotros mismos hacia qué lado queremos irnos. Porque las consecuencias eran buenas y malas. Pero es que actuar al 100% bien está difícil en la naturaleza humana. Por supuesto que sí. Este es un plano escuela. Aquí venimos a aprender. En todos los estímulos que tenemos. ¿Pero no nos van a castigar por nuestros errores? No. El pecado es tan voluntario, que si no es voluntario, el pecado es. Cuando no hay una conciencia o una intención de lo que está haciendo Luis, las consecuencias evidentemente no son las mismas. Lo que pasa es que además es como ciertamente un tanto contradictorio. Yo ayer que estaba echándole un ojito a esto, por ejemplo, ojo por ojo y diente por diente. Eso es algo claro. Quien a hierro mata, a hierro muere. No, ok. Pero no, también es un poco generar agresión con agresión. Así de, ah, me atacan, pues entonces ataco, me pegan, yo pego. Y eso no tiene fin. Como que podría no tener, exacto, podría no tener fin. Lo que estás diciendo es correcto, pero eso es cuando lo aplicamos nosotros. Pero si alguien te hace daño, tú no vas a hacer daño de regreso. La ley se encarga de darle al que te hizo daño lo que hizo. No tú lo haces. Tú te conservas inmune, incómoda en ese sentido. O sea, tú no eres el que se compromete. Pero también lo mismo te sucede. Ni tú lo estás regresando. Exactamente. Cuando haces daño, el universo te lo hace de vuelta. Por supuesto. Lo que tú haces de aquí para allá va a regresar, pero no porque tú lo hagas. Y que hay de ese triplicado, que se dice que se te regresa por tres. Bueno, hay quien dice, habla de setenta veces siete. Sí, también. Entonces estamos hablando de cantidades extraordinarias. Dependiendo de la intención, siempre será. Por eso es importante saberlo. Ahora, ¿qué es lo que se menciona? Ese demonio cuando salga, ¿a dónde está ese demonio? Pues, bueno, dentro de nosotros. Pero a ver, dime una cosa, por ejemplo. ¿El efecto boomerang se puede detener? O sea, es decir, ok, yo no agredo aunque me agredan. ¿Y con eso ya zafo, zafo, zafo? Bueno, es relativo. Depende del arrepentimiento. Cuando una persona hace un daño y no lo vuelve a hacer, y hay un arrepentimiento, eso puede quedar saldado en parte, dependiendo de la ley, dependiendo de tus acciones. El problema no es cometer un error, Luisito, sino hacer de tu vida, de ese error, un sistema. Entonces, vivir en el error. Vivir en el error, pero ya con conciencia. Ajá, ya, ya. Vivir así, exactamente. Por eso, cuando ese demonio se libere, va a venir a cobrar y a darles a los que han hecho, no nosotros, sino él, precisamente, ese cobro. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En este libro, en la investigación que se llevó a cabo, encontramos el lugar en la República Mexicana a donde está ese demonio del cabal de Apocalipsis. Ese demonio, entonces, está en nuestro país. En el sureste. ¿De qué estamos hablando? O sea, no es un demonio físicamente hablando. Espiritualmente, sí. Espiritualmente, ¿por qué? Con un cuerpo físico, no. Pero espiritualmente, sí. ¿Pero qué es? O sea, un alebrije, un chupacabra, un ente. Es un ser con una jerarquía y un poder tremendo. ¿Dónde está? En el sureste de México. En el libro. En el libro lo dice. Pero si es de maldad, Soham. No, por supuesto, es un demonio. Vamos a recordar que toda la creación está sustentada en los dos polos, el positivo y el negativo. En el positivo, evidentemente, dentro de nuestras costumbres, tenemos a Dios, que es la luz, que es todo lo bueno. Pero está el antagónico, René. El antagónico es el que viene, te cobra, te cobra, te cobra. Claro, claro. Entonces, viene claro y te dice, a ver, ¿cuánto me debes? Entonces, vamos a cobrarte aquí. Y cuando la luz, tú hiciste algo bueno, la luz te dice, a ver, ¿cuánto te debo? Te paga, te roba. También, también. Por supuesto que sí. Eso es parejo. Ya sabe dónde está, entonces, en el sureste. Ahí se menciona. ¿Cuándo va a ser liberado? En esos momentos, vamos a decir, en este época, no en este momento, precisamente, ya está el proceso de liberación. Como dice Apocalipsis 20. ¿Cuándo va a ser liberado? En estas fechas. ¿Este año? Sí. ¿Este año? Probablemente. Probablemente. No lo sé exactamente. Pero si ustedes ven cómo está todo el planeta, Luisito, de veras hay una efervescencia tremenda. La gente está obrando de una manera, está dejando salir. Ahora sí. El monstruo. El monstruo. Pero dime, por ejemplo, estas entidades de maldad, de luz y de obscuridad que juegan con el yin-yang, ¿qué poder tienen sobre el destino? O sea, porque aquí lo que te dice esta ley del talión es que te va a caer la voladora sí o sí porque es parte del... Ya lo hiciste, ya pagas la factura. ¿Qué es el destino? El destino como tal no existe. El destino viene como consecuencia de nuestras acciones, de nuestras intenciones, de todo lo que nosotros vamos haciendo. Eso es lo que va generando. El destino es como la suerte. No existe ni la buena ni la mala suerte. ¿Qué es lo que existe? Una serie de acontecimientos que te van llevando a que le llames buena o mala suerte. Pero es lo que tú generas. Es la tercera ley de Newton. A toda acción corresponde una reacción en sentido contrario. Guau, el aprendizaje de hoy está muy cañón. Maestro Soja, el destino no existe. Qué bárbaro. Muchas gracias, maestro Soja. Como siempre, un placer. Y además, busquen el libro. Yo ya lo tengo, ya lo comencé a leer. Revelación se llama. Aquí está. Y además es un caso real. Completamente real. Completamente real. Vienen leyendas, viene historia, vienen citas bíblicas, citas del Fota fotos nos puso ilustraciones. Ahí está, búsquenlo. Revelación del maestro Soja. Está muy interesante. Así nos enteramos más acerca de la búsqueda. Así, acerca de este demonio. No, no, bueno. Mira, ya está, se nos cayó el libro. No te da miedo. De que Luisito, como siempre. Ay, ay, ay. Gracias, Luisito. Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Gracias. Gracias.